Con mucha confianza en Dios, primeramente en el Gobierno Nacional, que en estos momentos se están comprometiendo a que estas vías se van a iniciar en el mes de octubre, que el tramo C7, que es el de Agua Azul-Yopal, se iniciará en el mes de noviembre y el puente se iniciará en el mes de diciembre. Entonces, la verdad, muy satisfechos, agradecidos con los honorables senadores que nos acompañaron, que tuvieron a bien mi proposición, que presenté, que erradiqué semanas anteriores para que pudieran acompañarme a esta sesión tan importante acá, a la capital del departamento de Casanare. Pues teniendo en cuenta que esta región siempre ha aportado al desarrollo de este país y que no es justo que en este momento nosotros no tengamos como mínimo vías de acceso, vías principales como son la vía El Cisga, la vía El Cusciana y la doble calzada Yopal-Villavicencio. Senadora, en cuanto al tema de la vía El Cusciana, ¿hay algún avance ya en lo que se ha podido adelantar hoy acá en esta sesión? No, pues en estos momentos lo que nos dice el director de la ANI es que van demorados, pero que igual han ido avanzando en este tramo, pero que estamos esperando precisamente en este momento está en exposición el director para saber en qué tiempo más o menos hay terminación de estas obras tan importantes. Y en la vía doble calzada, ya nos dan unas fechas del mes de octubre, como lo decía, y el tramo de Agua Azul-Yopal se iniciaría en el mes de noviembre y el puente del Charte que se iniciaría en el mes de diciembre. Entonces esto es un alivio para nosotros, porque lo que les digo no es justo que un departamento y una región que le ha aportado tanto al desarrollo y a la economía de este país hoy no tenga vías y que sí los recursos de nuestro suelo, como lo decía el señor gobernador, están siendo utilizados en otro departamento. Entonces eso es lo que exigimos hoy, lo hago como senadora de la República, precisamente en representación de toda una comunidad que es lo que está exigiendo en este momento. Y en la travesía del Cisga se está trabajando, pero pareciera que los trabajos avanzan muy lentamente. Así es, en este momento también se va avanzando, pero lo dije en mi exposición, el tramo que más ha tenido avance es el tramo número uno, de más del 60%, nosotros estamos en menor del 50%. Entonces vamos a hacer una comisión de seguimiento, donde cada tres meses vamos a reunirnos con el gobierno nacional para ir haciendo este seguimiento y poderlos como presionar, se puede decir la palabra, para que aceleren esta construcción de estas obras que en este momento están deteniendo el desarrollo de un departamento y de una región. Que nosotros ya no somos petroleros, que tenemos que fortalecernos en otros sectores diferentes a hidrocarburos. ¿Cuáles son esos sectores? Pues precisamente la parte agrícola, la parte pecuaria y la parte del turismo. Pero si no tenemos unas vías de acceso terminadas, pues difícilmente nosotros vamos a poder dinamizar la economía de nuestro departamento que está pasando por una crisis en este momento.